En vallarse, atreverse a estar furioso Áspero tierno, libera de esquivo Levantado mortal, difunto vivo Lear traidor, cobarde y animoso Vallar fuera del bien, centro y reposo Mostrarse alegre, triste, humilde y activo Enojado, valiente, fugitivo Satisfecho, ofendido, estroso Huir del rostro a un claro desengaño Ver, 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 negro, polígono Suave, olvidar el provecho, ah, del daño Cree que en un cielo, en un infierno No cabe dar la vida, el alma a un desengaño Esto es amor, que el lolo no lo sabe Deja el cielo, en un infierno A dar la vida, el alma a un desengaño Esto es amor, ¿quién lo lo sabe? Creí que en cielo, en un infierno acaba el día el alma desengaño, esto es amor, ¿quién lo lo sabe? Creí que en cielo, en un infierno acaba el día la vida, el alma desengaño, esto es amor, ¿quién lo lo sabe? Creí que en cielo, en un infierno acaba el día Creí que en cielo, en un infierno acaba el día la vida, el alma desengaño, esto es amor, ¿quién lo sabe? ¡Gracias!